Implante de gel de silicón marca Politec 290 El implante anatómico siempre se ve así como más cadera Vamos a comparar ya un bloqueo con el otro Muy buena proyección Muy padre que se ve el implante El implante siempre va a ser muy buena opción Para cuando las pacientes tienen poca grasa y no se puede realizar la hipotransferencia de glúteo